Hola, muy buenas noches. Bueno, ya estamos otra noche más con todos ustedes, como siempre, en Riguroso Directo. Mi nombre, como ya saben, es Yumalai y ya tenemos abierta nuestra línea 928-68-2928. Es el número de teléfono para participar en el programa en directo. 928-68-2928, como les decía, para participar en el programa en directo. El número de teléfono de cita previa es el 638-114-636. Aquí tenemos el de cita previa y aquí tenemos para participar en el programa. Como ya saben, mi nombre es Yumalai y estamos formando parte de este gran equipo que somos en Arcano Mayor, como ya nos irán conociendo. Saben que está nuestro compañero Eduardo Enrique, una servidora que soy Yumalai y nuestra compañera Alma. Todos cada uno de nosotros somos un equipo de profesionales altamente cualificado para ayudarte a resolver tu problema, sea cual sea el problema que tengas. Hay muchas veces, y yo siempre les digo por eso, que no saquen conclusiones acerca de ninguna situación, porque muchas veces se comete el error de comentarlo con quien no debes comentarlo. Hay muchísimas veces incluso, y esto lo digo abiertamente para todas esas personas a las que les mandan y les recetan y les dan una pastilla y otra pastilla y una medicación y otra medicación y realmente no existe o no está pasando, no sucede esa sanación o esa cura que espera esa persona, puesto que tiene otra explicación. Para todo eso, el equipo de Arcano Mayor está aquí para ayudar a todas y cada una de esas personas que se encuentran dañadas o con su vida, como yo les digo, en esas malas circunstancias. Número de teléfono de cita previa es el 638-114-636. Ese es el número de teléfono de cita previa para los pregonzosos que están detrás de las pantallas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, cariño. Dime tu horóscopo y tu edad. Soy un escorpio, 52, y te quiero preguntar por una persona. Vale. Dime el horóscopo y la edad de la persona. Yo sé que tiene 52 y sus pechas es el 2 de febrero del 63. Su horóscopo creo que sea acuario. Vale. ¿Y qué es lo que quieres consultar? ¿Quién es esta persona? Pues esta persona es alguien que se está acercando a mí y quiero saber qué... Sentimientos, ¿no? Sí. Vale. Vamos a ver. Visualiza, ¿vale? Ok. Siempre en cosas bonitas. Dime izquierda, derecha o centro. Derecha. Bueno, aquí en principio se marca una mujer detrás de esta persona, ¿vale? Hablan de una victoria. Lo que pasa es que tú me dices que hay un acercamiento, pero hay un acercamiento que sí, pero no, ¿sabes? Es como que va muy lento, como que va a ratos, ¿comprendes? Sí, pero él quiere algo conmigo, pero... Vamos a ver, aquí hay sentimientos. Lo que el hombre aquí tiene una situación espiritual abierta provocada por una mujer, ¿sabes? Hay una mujer que no acepta que ha terminado ese ciclo, que ha terminado esa situación con ella y es como que no deja al hombre partir, ¿entiendes? Porque la mujer es como que lo está reteniendo, ya no solamente por lo espiritual que te estoy comentando, sino también a causa, bueno, pues como de mentiras, enredos, porque aquí el hombre aparece como queriendo dar ese paso, como queriendo avanzar, irse, porque de hecho sí, tiene un sentimiento bastante fuerte marcado por ti, pero como te digo, está el contratiempo, vamos a decir, el obstáculo que sería esta mujer para que las cosas pudiesen darse entre vosotros con lo que sería una normalidad, ¿vale? Aquí sí se marca un cambio en él, ya no solamente como hombre, sino también estamos diciendo como persona. Dicen aquí hay una lucha entre el bien y el mal. Lo que pasa, ¿tú sabes si él tiene una hija? Yo sé que es soltero, pero no sé. Es que aquí le aparece una mujer joven, ¿sabes? Una mujer joven que toma decisiones por él. Pero que sea soltero en este momento no tiene nada que ver con que tenga una hija, ¿no? No sé más allá. Pero él no te ha dicho nada, una sobrina, bueno, es que aquí hay una mujer joven que pertenece a la familia de él, que es como que lo ayuda a tomar decisiones. Dicen que el hombre es como que ha hablado con esa mujer y la mujer le ha dado como ciertos consejos. Realmente aquí, de forma sentimental, vamos a decir, no aparece solamente tú, ¿vale? O sea que la visión de un hombre soltero y todo eso, quítatelo un poquito de la mente, porque aquí en el aspecto sentimental estás tú y está otra mujer, ¿vale? Como te estaba diciendo al principio. Entonces, soltero, soltero, que no haya un papel firmado es una cosa y que no haya otra mujer es otra. ¿Me explico? Sí, pero él quiere quedar, quiere verme y... Hay sentimientos, sí. Y quiero saber si este encuentro va a tener lugar y... Te estoy diciendo, cariño, que los encuentros, que sí que hay sentimientos, que sí que hay encuentros, ¿vale? Pero que todo esto va demasiado lento porque hay un problema causado por otra mujer. Eso te estoy diciendo. ¿Entiendes? Entonces, si tú me preguntas si hay sentimientos, la respuesta es sí hay sentimientos. Los encuentros sería demasiado difícil determinar el tiempo, aunque te puedo calcular un mes, dos meses, para que fuesen unos encuentros como más seguidos, porque ahora mismo él aparece que sí, pero como que no. Es decir, que la situación va demasiado lenta. ¿Y entonces tú le ves pasos hacia mí? Sí. ¿Y hay algo más? Si es un encuentro, puede haber una hora, empezar una relación o algo más... Pero tú de lo que yo te estoy diciendo me estás entendiendo algo. Me estoy entendiendo perfectamente, pero yo quiero saber si a causa de, vamos, me estás diciendo que hay una mujer, que hay otra mujer, pero yo quiero también saber si él va a dar pasos hacia mí, si va a luchar por lo que hay. En este momento, él no aparece dando pasos por ti, en este momento. ¿Y dentro de cuestión de un mes o dos meses? Dentro de esos meses, sí, pero no de forma normal, ¿vale? De acuerdo. Pues vale, cariño, un besito. A ti, princesa. Número de teléfono de cita previa, 638-114-636. Hay muchísimas personas que dan por zanjada o por terminada una situación, y hay que saber y hay que entender, sobre todo y lo más importante, que aquí el verdadero y el único juez es Dios, Dios nuestro Señor. Ese, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, cariño. Dime, ¿te lo que me da? Tanto gusto, mija, que llevo más de un mes y medio llamando, llamando, llamando. ¿Te ha contado que te entre la llamada? No me lo cojo, no me lo cojo. Qué preciosa eres, Dios te guarde. Muchas gracias, cariño, igualmente. Dime. Nací el 1 de abril del 42. El 1 de abril del 42. ¿Cuál es tu pregunta? Mira, quería saber, yo sé que estoy mal, estoy encamada y eso. ¿Quieres saber por la salud? Sí, por la salud y la casa. Vale. ¿Vives sola? No, con mi marido. Vale. Está avanzada de edad también. Vale. ¿Perro o gato tienes? No, no lo quité porque decían que tenía una alergia, pero yo sigo igual. Vale, vamos a ver si... Es que se les da de bien decir cosas. Dime izquierda, derecha o centro. Centro. Vamos a partir de la base que aquí hay una guerra creada contra ti, aquí hay una mujer que encabeza esa guerra y además va por ti de forma directa y concisa. O sea, no titubea, no titubea, no va... sí, 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 hacia adelante. Hablan de rituales que se han hecho en contra de esta casa, vamos a decir, no, esto no es solamente contra ti, sino también contra la persona que habita contigo. Hablan de cambios de situaciones, pero de cambios que han pasado demasiado lento. Aquí hablan de una fuerza espiritual, ¿vale? Hay una fuerza espiritual que es como que ha estado, vamos a decir, para que me entiendan mejor, como que has tenido un abogado espiritual, ¿vale? Lo que pasa es que aquí no se ha puesto, no se ha hecho lo que verdaderamente se necesita. Pero esto que yo te estoy diciendo no está puesto de ahora, ¿eh? No, mira... Esto es una cosa que aquí hay un dominio sobre tu vida. Yo llevo padeciendo 14 años, tenía una degeneración en la columna y no daba aún con ella, perdí mi trabajo. Lo que pasa es que si yo te dijese de salud, terminaría antes diciéndote lo que no tienes que lo que tienes, ¿me entiendes? Porque realmente me estás preguntando por la salud y aquí estamos hablando de dolores a nivel general, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, con ese tema, yo, si me pongo a decirte, te duelen los huesos, te duele la espalda, tienes ansiedad, tienes problemas de descanso, tienes todo eso... ¿Sabes cómo te quiero decir? De todo. Entonces, claro, y ya no solamente estamos hablando por ti, sino también por la persona que está habitando contigo. Entonces, yo te voy a preguntar una cosita, cariño. Tú, últimamente, a la hora de supuestamente lo que llamaríamos descansar, ¿has tenido algún tipo de sueño? ¿Relevante? Sueño nada más que con mis seres queridos muertos y amistades muertas, sueño y hablo con ellos y todo. Vale, princesa, tienes que venir a verme, ¿vale? Lo que pasa es que... No puedo, padre, me tienen que llevar ambulancia al hospital y todo. Vale, tú me has dicho que eres el 1 de abril del 42. Sí. Tengo este cateterismo hecho. Vale, escúchame un segundito, princesa. Tú vas a llamar mañana por la mañana al número de teléfono de cita previa, vas a hablar con mi compañera y le vas a decir tu fecha de nacimiento, ¿vale? Sí. Y mi compañera te va a decir cómo vamos a solucionar el tema, ¿te parece? Sí, déjame ver si encuentro un teléfono porque el mío no puede llamar. Vale, bueno, pues el número de teléfono de cita previa lo tienes en pantalla, que es el 638-114-636. Y mañana mi compañera te dice cómo podemos vernos, ¿vale? No te preocupes que yo voy a ayudarte, ¿vale, mi vida? Vale, mira, que te iba a decir una pregunta y una line. Dime, cariño. Mira, mi gente no cree y no cree. Y mi marido es muy raro, raro. No pasa cosas, no le haces creer tú ni nada, nada. Nada, todo el espíritu de la contradicción. Vale, pero dime rápidamente, princesa, para que no... ¿qué es lo que me quieres decir con eso? Que no cree en nada y que todo lo que ve en la tarde es mentira. Claro, pero eso es mi vida, hay que respetar cada persona. Eso es lo que le digo yo. Vale, pero tú tienes que respetar que él no crea, ¿vale? Él debería también respetar que tú creas, pero eso es una cosa que tenéis que arreglar entre vosotros. Cada uno, yo, imagínate, si tuviese que... El que tiene que creer que cada uno tiene su fe de forma independiente. Cada uno la vive de su manera. Es que por eso son los pleitos de nosotros dos. Monche, pero... Ay, mi vida, pero es que yo, a mí me encantaría hablar contigo y quedarme hablando contigo toda la noche, pero no me está permitido, ¿vale, princesa? Mi amor, mi amor. Te mando un besito muy fuerte y hablamos, ¿vale? Tú me ves a mí algún... y perdona, mi niña, eres un cielo, mi hija. Dios te bendiga todo el día. Gracias, gracias, cariño. Tú me ves a mí algún... a ver alguna ayuda espiritual, porque yo es antiguo, ¿sabes? El reza mío es un santiguo muy antiguo de una bisabuela. Y según el rezo... Pero cariño, escúchame una cosa. Escúchame, mi vida. O sea, yo ya te he hecho tu consulta, yo ya te he dicho, ¿me entiendes? Sí, ya, ya. Y después, es que yo tengo un tiempo en cada llamada. Y si no, después, si tú me quieres seguir viendo en la televisión, tengo que cortarte la llamada, porque si no, no me vas a ver más. Sí, yo sé, cariño. Vale, te mando un besito muy fuerte, cariño, y que Dios te cuide. Bueno, en el número de cita previa me encuentras más rápido. Oh, vale. Un besito, cariño. 638-114-636 es el número de teléfono de cita previa. Ahí le atenderá nuestra compañera azul, que es la encargada, la que les va a dar esa cita. Ustedes deciden con quién quieren ser atendidos y, bueno, nuestra compañera le orienta, les da la dirección, como les decía, en el 638-114-636. Les atenderá nuestra compañera azul o nuestra compañera Nayala, que son las encargadas de dar esa cita. No es un número de teléfono por el que se atiendan consultas. Si usted necesita saber dónde nos encontramos o que le den ese huequito, ese número mismo de cita previa es para eso, pero no se atienden consultas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Uy. Soy él. ¿Sigue hablando? Soy él. Ya, no se pasa nada más. ¿Cómo estás, cariño? Mira. Dime. Esta mañana justamente estaba pensando en ti, pero tú no sabes que yo últimamente no he sido persona. Estaba aquí, pero no he estado. Vale, tengo una cosita preparada para ti, ¿vale? Vale. Una cosita bastante especial, bastante, bastante especial para ti. Vale, vale. Especial como tú, ¿vale? Bueno, no quería decirlo yo, pero gracias. Ahí, ahí, ahí. No pasa nada, ya te lo digo yo, ¿vale? Vale, vale. ¿Qué has sabido del pajarito? Nada. Bueno, vamos a ver, porque... Bueno, he tenido algún que otro sueño, pero no he sabido nada. Tú sabes. No, pero no es de él, del que te voy a preguntar. No, espera, espera, si ahí es donde iba yo. Ah, vale. Que ahí te iba a decir, tú sabes que te... Yo te he preguntado por ese pajarito, pero tú sabes que tiene un pajarito nuevo. Que yo no hablo contigo, pero se goza. Que tengo un pajarito nuevo. Hay un pajarito nuevo, sí señora, que está ahí piando. ¿Yo? Sí, tú, no, mi tía la de cuenca. Pues estaré, estaré. Pues si es a mí, necesito un sonotone, porque yo enviaré si no lo oigo, ¿eh? Vamos, y te viene con propuestas bastante firmes, te lo digo. Pues nada, para eso. Lo que pasa es que, claro, como tú estás empeñada en el otro pajarito, pues... Un saludo a tu tía la de cuenca. Ah, pero te lo dije desde el principio, ¿eh? Te lo dije. Sí, sí. No, yo no estoy... No, no olvidemos, yo no estoy empeñada. Han hecho que me empeñes. Sí, 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 sí. Tú lo sabes. Tú píntatelo de rosa, si quieres. No, verdad, tú sabes lo que haces. Yo sé, cariño. A ver, dime la fecha del nuevo. No, no es... Vamos a ver, no es nadie que esté viendo para algo más, sino... La pregunta va sobre mí, pero sí te veo con la fecha de nacimiento, y es 17 del 9 del 84, ¿vale? Mi pregunta va porque hace como unas tres semanas, ¿vale? Yo me levanté bien, estaba muy bien, y de repente me empezó como un dolor fuerte en la espalda, ¿vale? Que esto que tú dices, me voy a tumbar, a reposar y a ver si se me pasa. El dolor fue a más, ¿sabes? Sin venir a cuento, no había hecho ningún movimiento o nada, tal. Me empezó tanto que me tiró al cuello y llegó un punto en el que me costaba moverme, ¿vale? Y estuve como unos cinco días así tomando medicinas y no se me pasaba, ¿vale? ¿Hace cuánto tiempo más o menos de eso? ¿Hace tres semanas? Como unas tres semanas o así, ¿vale? Y me notaba que estaba muy lenta al hablar, me dolía mucho la cabeza, ¿sabes? Yo me notaba como cambios raros y tenía sueños extraños en esos momentos, ¿vale? Y lo curioso es que cuando pasaron como unos cinco días, yo ya me empecé a sentir mejor, pero de esto que va, como que se me pasó mucho el dolor, ¿vale? Pero como que no se me había quitado del todo. Y me encontró una persona que me dijo, casualmente, sin saber nada, que si me dolía esa zona, ¿vale? Pero previamente a mí ya me estaba doliendo la cabeza cuando esa persona, o sea, cuando me la había encontrado a esa persona, ¿vale? Y entonces, claro, yo estaba viendo a esta persona, la de la fecha de nacimiento esta que te di, y se ha alejado de mí tanto que ella es que ni me habla. Y teníamos una amistad bonita que nos habíamos vuelto a reencontrar y demás. Dime izquierda, derecha o centro. Derecha, que ya sé que no eres partidaria de la derecha. No, pero para nada, vamos. Ya, ya, lo sé, lo sé. Es más bueno colgado. Yo es que para mí es torcida y derecha, y como ya llevo mucho torcida, pues siempre a ver. Y últimamente estoy demasiado susceptible con ese tema. Ya, ya. Tumor roja. Hace 40 años hubiese tardado dos minutos terminando en una cuneta. De cómo estoy, de puf. Ay, bueno. Pero bueno, no hace 40 años, estamos en el 2016, o sea que puedo hablar libremente y sí, no me gusta nada ese tema. Bueno, vamos a ver, cariño. Aquí están hablando, lo que pasa es que, vamos a ver, eso que tú me estás diciendo, primero no te lo tomes por algo negativo, ¿vale? Porque están hablando de un antes y un después espiritual. El distanciamiento de esta persona no tiene nada que ver contigo, nada, absolutamente nada que ver contigo. Hablan de ataduras, de situaciones que para esta persona requieren ataduras, trabajo, esfuerzo. Hablan de situaciones de anclaje, ¿sabes? De situaciones que lo retienen, que está como estancado y dicen que, ¿tú sabes si él ha tenido problemas de ansiedad? No, es que no lo sé porque apenas he hablado con él, ya llevo más de un mes sin hablar con él. Lo que pasa es que aquí están marcando un distanciamiento, pero están marcando un distanciamiento porque hablan de problemas de él emocionales y de salud, ¿comprendes? Por eso te digo lo de la ansiedad, porque aquí a él no se le marca como alguien emocionalmente estable. Entonces, sí están hablando de un problema, pero es algo que va con él con la ansiedad. Y con respecto a lo tuyo, te repito, no te lo tomes como algo negativo porque de eso que tú has dicho es un antes y un después en tu fuerza espiritual. Aquí tienes que tener bastante cuidado porque te aparece la hurraquita, la garrapatita, ¿vale? Bueno. Te quiero decir porque aquí tú me estás diciendo que no saben nada, pero ellos sí saben de ti. Lo que te iba a preguntar es, ¿ella sabe de mí? O sea, ¿sabe que existo? ¿Pero ha visto fotos mías? Fotos ha tenido que ver, pero vamos, hay un 99,9,9% de posibilidades de que lo haya visto, vamos, es un sí, ¿vale? Un sí dulce, como yo digo. Vale, vale. Vale, mira, la persona que te estoy diciendo, la persona nueva, quiero llamarlo así, quiero llamarlo nuevo, lo que pasa es que te aparece en el presente, ¿vale? Para mí ya no es nuevo. Pero lo conozco yo ya. Es que aquí están hablando de alguien que se te declara a ti, de alguien que se acerca a ti. Es una persona que sí que ya la conoce. Lo que es esto, esta declaración de esta persona a ti te va a pillar por sorpresa porque a ti te sorprende esto. Vale. Pero que es más o menos de mi edad o así. Yo es que aquí tampoco es que te vea una relación, te veo a alguien que te va a ilusionar, que te va a emocionar y que va a hacer que el tiempo de espera, hasta quien tú ya sabes, pues sea un poquito más ameno. Pero no veo una relación ni veo nada, veo una declaración por parte del hombre hacia ti, pero tú aquí es que también estás un poco con el hacha de guerra levantada y tienes que calmarte un poquito, ¿eh? Porque todo estás como... tú no que me la lías. Es que te pregunto precisamente por no tomarme las cosas por otro lado, ¿sabes? Claro, pero es que tienes que calmarte un poco, cariño, porque lo más peligroso de la vida es vivirla. Y eso es lo que estás haciendo en este momento y además estás bastante protegida, te digo. Entonces, cuando te pasan estas cosas, es por algo que te tiene que pasar y por algo que tienes que aprender, ¿me entiendes? Vale, vale. Vale, cariño. Vale, vale, no, yo era también por aclararlo porque ya es que... Mira, si puedo entrar, luego te llamo para el otro tema. Vale, ok. Vale, para que me digas algo más. Vale, cariño. Bueno, un besito. Gracias, hasta luego. Número de teléfono de cita previa es el 638 114 636. Ese es el número de teléfono de cita previa, el número que tienen que marcar para pedir su cita con nuestro compañero Eduardo Enrique o con una servidora que soy, Yumalai. Sé que muchísimas veces, y hay casos que son tremendamente difíciles y hay personas que han pensado muchísimo en dar ese paso, en cambiar la situación y que le han dado vuelta o que lo han intentado hacer y no le ha salido o que les han dicho, porque hay muchísimos casos en los que les han dicho que ese problema no tiene solución. En este momento está habiendo un programa esotérico patrocinado por el Centro Esotérico Arcano Mayor. Mi nombre es Yumalai. Arcano Mayor hasta el día de hoy ha cambiado la vida de miles de personas, hasta este momento. Y tú puedes formar parte de ese grupo de personas que han cambiado su vida. Porque no importa lo que te hayan dicho, porque no importa lo que haya pasado, pero sí que importa lo que pueda pasar. Y eso es lo que tú tienes que cambiar. Evitar que te siga sucediendo todo lo que te ha estado sucediendo hasta este momento y que cambies y de verdad tengas lo que tú sabes que te mereces. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cielo, dime, ¿te horóscopo y tu edad? El 20 de noviembre de 1931. Vale. Dime cuál es tu pregunta. A ver, sé que tengo ahí un par de chicas, a ver si hay algunas que le guste yo. ¿Yo hablo contigo otras veces? No, no. Y espero que, o sea, que me dices así, que tú quieres saber si te sale alguien en lo sentimental. Sí, sí, sí. Vale, entonces te miramos a ti en lo sentimental. ¿Vale? Vale, vale. Vale, porque si no tengo tiempo aquí de consultas listas, te puedo mirar a ti en lo sentimental, ¿te parece? Vale, vale, vale. Ahí que estás muy niura, ¿no? ¿O qué? Sí. Mírame por dos. Sí, hasta la cosa... Te iba a decir tres, pero no quería quedar mal en la tele, ¿no? Más o menos. Mira que yo ahora voy a ver. Sí, hay unas cuantas, pero a ver si hay algunas. Me conformo con unas. Vale, no me agarréis, que es todo un programa serio, ¿vale? Dime izquierda, derecha o centro. Derecha. Vale, ¿una de esas mujeres que me has dicho tiene pareja? No, ninguna, bueno. Que tú sepas, porque hay muchas cosas que no sabes. Sí, sí es cierto que aparece aquí alguna que otra, ¿eh? Has tirado más para abajo que para arriba. Tengo que decir que de las llamadas que son como tú, eres de los primeros sinceros, ¿vale? Porque he desmontado más de una teoría como la tuya, cuidado. Pero en este caso me tengo que callar porque es cierta. Lo que aquí tienes que tener bastante cuidado con las falsas propuestas, ¿vale? Tienes que tener cuidado con las falsas propuestas y lo que se espera de ti. Porque aquí hay en concreto dos mujeres que están esperando como un paso, como una iniciativa por parte tuya. Hablan de conversaciones contundentes en las que, mira, realmente tú me estabas encarando la pregunta como para que si te sale una relación, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Vale, lo que pasa es que yo, a ver si tú me entiendes, tú me haces esa pregunta a mí, pero yo te miro en lo sentimental. Aquí, o sea, te quiero decir, en esto no se trata de que tú me preguntes eso, sino de que tú realmente te pongas a ello. ¿Hola? Sí, sí, sí. Vale, entonces, yo, como decirte, mujeres tienen aquí para hacerlo, o sea, para tener esa iniciativa, pero tienes que cambiar las cosas. Es que me estabas colocando un poco esta llamada porque te escucho un ruido raro de fondo. Sí, sí, sí. No, no, no se me oye. ¿Hola? Hola, yo te oigo. Ah, vale, vale, no, es que no sabía si eras tú o era... Vale, pero, bueno, vamos a ver, aquí están hablando de celebraciones, están hablando de sexo, porque aquí hablan de sexo, de morbo, o sea, es que es lo típico en tu situación, pero que si tú lo quieres cambiar, pues tienes que hacer otras cosas. Yo, en realidad, para esto debería verte en una consulta, porque aquí hay un problema espiritual, pero hace bastante tiempo atrás, que sí que tendrías que revisártelo, ¿vale? Porque aquí dicen, hay situaciones que a ti te miran, situaciones en las que a ti te revisan, y sí que se ha paralizado que tu situación sentimental evolucione, ¿comprendes? Porque las cosas deberían estar cambiadas, porque tú me estás preguntando por una relación, pero realmente tienes todas las herramientas, sino que no estás al 100% para poder utilizarlas, ¿comprendes? Porque sí que están hablando de situaciones en las que tú deberías de haber dado otros pasos, porque se te ha puesto todo como para que así fuese, pero que realmente no has terminado de dar como ese paso, pero fíjate que te marcan como alguien que tiene el mundo a sus pies, entonces si de verdad quisieses cambiar todo esto, podrías hacerlo, pero necesitas mirar tu registro un poquito más, de una forma más detenida, ¿comprendes? Para que las celebraciones que se han hecho en contra tuyas, puedas ser tú quien las hagas, no en contra de los demás, pero sí desde luego a tu favor, ¿comprendes? Ya, 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 ya entiendo. Vale, y te vuelvo a decir una cosa, cuidado con las falsas propuestas, y no lo digo de los demás hacia ti, sino de ti hacia los demás, ¿eh? No, yo soy un paro de jala, no te preocupes. No, eso te lo estoy diciendo porque aquí hay alguna que otra con la que tienes que tener un cuidado bastante especial, ¿vale? Porque sobre todo se está marcando una mujer con el cabello oscuro que dentro de la familia o del círculo de ella se dedica o tiene que ver con lo esotérico, entonces sí que te marca unas pautas bastante peligrosas con respecto a lo espiritual, en las que sí se te marcan, como te decía, situaciones de retraso, ¿vale? Ya, ya, ya. ¿Ok? Ya, ya. Vale, gracias. Vale, un saludo. Hasta luego. Número de teléfono de cita previa 638 114 636, ese es el número de teléfono de cita previa, el número de teléfono para participar en el programa en directo es el 928 68 29 28, ese es el número de teléfono para participar en directo. Nunca sacar ninguna conclusión sobre ninguna situación, hay que mirar qué es lo que está sucediendo realmente y como yo digo, ver la situación desde arriba, no que te lo cuenten, sino ver lo que está sucediendo de forma real. Se cometen unos errores tremendamente graves a día de hoy con respecto a lo de que si las páginas sociales, que si las redes sociales, que si he visto esta foto, que si he visto esta otra y muchas veces se cae justitamente en la trampa en la que han puesto para ti. Si realmente quieres saber, por ejemplo, vamos a decir, una situación con respecto a lo sentimental, es decir, quieres mirar una pareja o quieres saber qué fue de esa persona o quieres mirar cualquier situación que sea con lo sentimental, no te dejes arrastrar por una idea de que es que he visto una foto, que es que me dijeron esto u otro, sino que mires verdaderamente qué es lo que está sucediendo para que puedas cambiar lo que necesite ser cambiado, que es para lo que estoy yo aquí. Hola, buenas noches. ¿Hola? Hola. Hola. Quería preguntar sobre el amor, si vas a conocer a alguien. ¿En el amor? ¿Me dices tu fecha? 24, 27, 9. Si vas a conocer a alguien, ¿no? Sí. ¿Hemos hablado otras veces? Sí, hace un mes y medio, ¿vale? Vale. ¿Te duele la cabeza? No. Dime arriba o abajo. Arriba. No, pues aquí no te aparece ninguna persona, ¿vale? No. Me estás preguntando si vas a conocer a alguien y aquí no te aparece ninguna persona. Ya. Vale. Es que hace un mes y medio me dices que iba a tener una llamada. Ya, cariño, lo que pasa es que, vamos a ver, tú me puedes llamar a mí y me puedes decir que te consulte. Si tú aquí tienes un problema y tú no cambias ese problema, las cosas, por más marcadas que las tengas, no se te van a terminar dando porque todo te sale de una forma lenta. Lo que pasa es que yo ya sé quién eres tú y tú me estás haciendo una pregunta, una pregunta rápida y yo te estoy dando una respuesta rápida. Porque tú me puedes llamar 17 millones de veces. Que si tú no cambias lo que tienes que cambiar, ahí yo ni entro ni salgo, ¿me entiendes? Las llamadas no van a cambiar tu situación. ¿Vale? Vale. Un besito. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Número de teléfono de cita previa es el 638-114-636. Ese es el número de teléfono de cita previa. Yo sí que pido para todos aquellos que intentan entrar, para todos aquellos que... La línea está abierta. Lo que sí que quiero pedir a los que ya han participado en el programa y a los que ya de alguna manera saben cómo está su situación, que dejemos participar a quien no ha podido entrar todavía. ¿Vale? Siempre digo que, por favor, o sea, yo estoy aquí para ayudar a todos aquellos que lo necesiten. Si hay una situación que necesita ser cambiada, entonces hay que cambiarla. El número de llamadas no va a cambiar la situación y la cantidad de veces por la que se pregunte sobre eso o la cantidad de veces que yo te responda sobre eso tampoco va a cambiar la situación. Para que verdaderamente algo pueda cambiar, entonces tenemos que actuar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, cariño. Dime, ¿te horóscopo hay de edad? Soy E. ¿Cómo? Que soy E. Ah, hola. E. Anda, pues menudo momento a elegir para llamar justo cuando estaba echando la bronca. Digo, me va a caer una. Dime rápidamente, ¿no? Más que a la que le cortan el cuellito luego es a mí, ¿eh? Bueno, tú ya sabes por lo que te voy a preguntar. ¿Cómo? Que tú ya sabes por quién te voy a preguntar, que no hace falta que te diga. Vale, pero entonces es que sobre eso en este momento no se puede hacer. Vale. Sobre lo que tú y yo sabemos en este momento precisamente no se puede hacer. Acuérdate que te dije que hoy me estaba acordando de ti, ¿te acuerdas? Sí, ¿qué? Discúlpame, porque no estoy. Vale, yo te estaba diciendo hace un momentito. Sí. En la otra llamada te estaba diciendo que yo tenía una cosita bastante especial para ti. Sí. Vale, tiene que ver con eso. Ah, vale, vale. No, yo como me dijiste que ya estaba pues en mi búsqueda, pues por eso me quedé un poquito en plan tal, ¿sabes? No, no te preocupes. Tú pásate por la tienda o por, como yo digo, nuestra casa. Sí. No es una tienda, es nuestra casa y así ves cómo se ha quedado. Vale, vale. La verdad que se ha quedado preciosa, como todas nuestras casas, pero bueno, entonces... Vale, pues pasaré por ahí entonces. Vale, cariño. Llama al número de teléfono de cita previa para que te den la dirección y nos vemos en una semanita y media, ¿vale? Vale, vale. Vale, princesa. Un besito. Número de teléfono de cita previa es el 638 114636. Ese es el número de teléfono de cita previa. Mi nombre es Yumalai, también conocida como La Gitana, y en ese número puedes pedir tu cita previa conmigo. No es un número de teléfono por el que se atiendan consultas y ese número está operativo desde las 9 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde en horario continuo de lunes a viernes y los sábados hasta el mediodía. Les atenderá nuestra compañera Azul o nuestra compañera Nayala, que son las encargadas de coger ese huequito, esa cita previa. Entonces les informarán, bueno, cuál es el precio, dónde nos encontramos y el día y la hora que nos veremos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, que te quería ver si me podías echar las cartas. Por ahí vamos bien. Sí, ¿no? Mira, que yo te llamé no hace mucho para el asunto de una carta que me llegaba y no me había llegado y tú me dijiste que no me tardaba mucho y me vino, pero no estoy muy conforme con eso. Yo me parece que me acuerdo de tu llamada. Sí, verdad. Pero tú me has escuchado lo que yo he dicho hace un momento. Sí. ¿Y qué piensas de lo que yo he dicho hace un momento con respecto a lo que tú me estás diciendo ahora? Mira, es que la carta, yo te llamé para lo de la carta y tú me dijiste que había engaños, no sé qué, y no estaba muy segura. Digo, vea, porque no te había entendido. Claro, es que yo te estoy diciendo que yo me estoy acordando de tu llamada. Sí. Me estoy acordando de tu carta y me estoy acordando de tu solución. Pero yo a ti te he visto personalmente. No, no. Y entonces yo te he dicho antes, ¿qué es lo que estoy diciendo? Sí, sí, verdad, sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces yo te puedo preguntar por eso. Pero si yo te dije que sí que te llegaba la carta, si tú me dices que ya te llegó la carta y si tú me dices que yo te dije y además yo me acuerdo que en esa carta que te hubieses cuidado con las mentiras, con los engaños y con las manipulaciones y además te dije que había que cambiar ciertas cositas y que fuese a verme, si no nos hemos visto, digo yo, desde la última vez que hablamos hasta ahora, si no se ha hecho nada, ¿qué habrá cambiado? Que la situación estará peor que de cuando nosotras hablamos, que yo te lo miro, ¿vale? Pero por eso estaba recalcando antes que las veces que vosotros me llaméis a mí aquí a la televisión no cambian las situaciones, las situaciones se cambian actuando, ¿me entiendes? Sí. Vale, vamos a ver. Dime tu fecha de nacimiento. 15 de junio del 54. Vale. ¿Y sobre qué era la carta, cariño? De la ley de dependencia. Bueno, eso, un pago, vale, vamos a ver. Y más con esas cosas, y más con esas cosas, que ellos están deseando agarrarse a un clavo ardiendo para no darte lo que te corresponde, pero que eso no lo estoy diciendo yo, eso se sabe. Sí, tú lo has dicho, sí, ¿verdad? Claro. Pero que eso yo te echo las cartas y te lo veo, pero que sin cartas te lo veo igual, con que tú me digas que estás tratando con una oficina pública. Pues mira, yo te lo que hago, que te llamo mañana, me la echas ahora y mañana te llamo yo para que me dé... Para que te den cita, vale. Dime arriba o abajo, cariño. Arriba o abajo. Claro, es que no vuelven a salir los retrasos, las mentiras, fíjate, fíjate lo que te estaba diciendo sin haberte echado las cartas, para que veas que mi abuelo siempre me decía cuando tú hablas sube el pan y mira lo que te veo, están deseanditos, tú no te has dado cuenta que ahora te falta esto, lo otro no me encaja, ahora quiero lo otro, lo otro no me viene, aquí hablan incluso de conversaciones, nada que tenga que ver con esa carta, pero sí con el acuerdo que sí es con la carta, de conversaciones con las que intentan engañarte a ti, o sea, lo que yo te estaba diciendo en un pasado, hace bastante poquito, no tan pasado, en pasado presente, te estaba diciendo que te intentaban engañar a través de esa carta o de esa comunicación, fíjate que ahora aparece una mujer queriendo conversar contigo, vale, donde dicen que esa mujer es como la que te tiene una propuesta donde te reduce lo económico o te engaña para reducirte lo económico. mucho cuidado, mucho cuidado porque siempre parece que a nosotros no nos va a pasar y a ti es una de las personas a las que te está pasando, ¿vale? Entonces ya te digo que aquí hay cosas que, como te decía antes y como te vuelvo a repetir ahora, tienes que cambiar porque para que la propuesta económica que verdaderamente tú te mereces venga en firme, tiene que venir de la mano de un hombre y antes de quitarte toda esta plasta de encima, vas a pasar también lo tuyo porque esto está bastante apretado, son una piña. ¿Vale? Vale. Entonces tú cuando llames al número de teléfono de cita previa, le dices a mi compañera que tú eres la de la carta, ¿vale? La de la carta es la de la dependencia. Mira, yo me voy a dar y me podría sobre el amor. Bueno, tú no dices que nos vamos a ver. Sí, sí, hábate, ¿vale? Yo te lo miro cuando nos veamos, ¿vale? Vale, ah, es tan posible. Mira, a ver, uy, mira, mira, mira. No te preocupes que a mí me hace mucha gracia cuando tú me haces esa pregunta y me hace mucha gracia cuando me haces esas preguntas y aunque yo me ponga de cabezota ellas hablan solas, ¿eh? Sí, sí, sí. Están mandando esto, esto ya te manda más que yo. No, mentira. Las domino yo siempre. Pero te quiero decir que tú me quieres preguntar por lo del amor y yo te digo a ti, tú quieres que yo te pregunte, que te mire lo del amor, pero para eso primero tienes que bajar el hacha de guerra, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, cariño. Porque eso ya vuelvo a decirte, si tú tienes el hacha de guerra levantada, ¿qué pueden hacer mis cartas por ti con respecto a lo sentimental? Tal más que decirte que baje ese hacha de guerra para poder calmar las cosas. No, porque yo no tengo pareja. Pues por eso te estoy diciendo. El hacha de guerra. Sobre esa persona, pero no sobre los demás. Ay, a estas alturas. Yo con cuentos, tú con cuentos y yo con una librería. Que yo sé lo que se me ha revuelto y sé lo que te estoy diciendo. No nos conocemos, pero yo es como si te conociese, ¿vale? Así que ya te echaré yo la bronquilla en persona. Sí, pues bueno, yo entonces mañana llamo y ya hablaremos, ¿vale? Vale, cariño. Un besito, princesa. Bueno, yo sé que es un programa esotérico, esto es un programa totalmente serio, pero yo es que no puedo evitar ser feliz, ¿qué te digo? Es que estás triste, no vas conmigo. Soy una persona tremendamente feliz. Por eso estoy tremendamente capacitada para ayudarte a que tú también lo seas. Y no es nada complicado, ¿eh? Es mucho más sencillo de lo que cualquier persona se puede imaginar. Aunque en este momento lo estés viendo todo tremendamente oscuro y lo estés viendo todo tremendamente, como estaba diciendo, oscuro, apagado, triste, no te preocupes, porque tener una sonrisa eterna en tu cara, y ya no vamos a decir en tu cara, en tu alma, es muy sencillo. Solamente tienes que acercarte a mí. En el momento en el que te acerques a mí tendrás un 80% del camino recorrido. Y ya, del resto, me encargo yo, agarraditos del brazo. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Hola, mira, quería saber sobre mi marido. Uy, qué directa. Vamos allá. Sin nada, suéltalo todo, ¿no? ¿Qué quieres saber de ese? Quiero saber de todo un poco. Vale, dime el horóscopo y la edad de él o la fecha. Espera a ver que me perdí ahora. El 1 de agosto del 82. El 1 de agosto. ¿Y la tuya? El 15 del 1 del 88. Vale, quiere saber sobre él que es tu expareja, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto tiempo de expareja? Un año. Vale. Vale. Visualízalo, ¿vale? A ver si visualizándolo se le quita la cara de enfado. Que este hombre vive enfadado. Parece que tiene 88 años en vez de... Mira cómo te ríes. Porque tiene la razón. Claro que tengo razón. Si lo estoy barajando no voy a saber. Los gritos que pega. Dime izquierda, derecha o centro. Izquierda. Madre mía de mi vida. Tú perdóname porque es que yo aquí donde me vea... A mí me encanta mi trabajo y soy muy marujilla, ¿eh? Pero qué paciencia que has tenido, ¿eh? Sí. No, y todavía aquí hay más paciencia para echarle, ¿eh? Sí. Mira, mira, mira cómo se le pone la voz. Sí, sí. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de una persona... Aquí hay alguien en el medio, ¿vale? ¿Pero qué está con él? Bueno, no es que esté. Pero si es que hay una mujer que está retrasando la situación. Tú sabes que él a lo mejor te dice voy a comprar el pan. Y se encuentra un amigo por el camino y va por tabaco y vuelve sin el pan. Sí, sí. Porque es muy despistado. Lo entretienes con nada, ¿me entiendes? Bueno, se ha cortado... Se ha cortado la llamada. Entonces, yo te animo a que vuelvas a llamar. Pero te decía que él es una persona tremendamente orgullosa. Entonces, igual que se entretiene con la otra... Se entretiene con esos otros andares y con esas otras cositas. Aquí no es que le aparezca una relación estable, vamos a decirlo así. Pero sí que aparece una mujer que lo está entreteniendo. El sentimiento sale contigo. Lo que pasa es que aquí se ha metido demasiada gente en el medio. No solamente estamos hablando de la persona de ahora. Él no va a volver, ni se va a dar la vuelta, ni se va a dar la espalda. O sea, quiero decirte, ni se va a arrodillar, ni nada que se le parezca, nada de esto. Porque él es una persona tremendamente orgullosa. Que para bajarle el orgullo tiene su truquito porque lo puede hacer. Pero tienes que tener demasiado tacto. No paciencia, sino tacto. Y saber cómo hacer las cosas con este tipo de personas. Que hay un problema. Lo que pasa es que ya te digo, incluso fíjate, ni siquiera te animo a que vuelvas a llamar. Sino a que pidas una consulta directamente conmigo y me lleves una foto de esta persona. De ahora y de cuando estaba contigo. O por lo menos de los dos juntos. Porque esto es una cosita que habría que mirar con un poquito más de calma. Hola, buenas noches. Hola Vale ¿Hola? Hola Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, cariño. Dime tu horóscopo y tu edad. Mi horóscopo es Scorpion. Y nací en el 81. Vale, ¿cuál es tu pregunta, Scorpion? Quiero saber, porque me han pasado un montón de cosas malas. El padre de mi hijo me quitó a mi hijo. Mi pareja se quitó la vida. Y quiero saber si le he conseguido trabajo, si le he levantado cabeza, si me están haciendo daño. Vale, vamos a ver. ¿Tienes solamente una hija? Un hijo. Un hijo, ¿no? Sí. O sea, quiero decirte, pero en total, ¿cuántos son? En total, ¿hijos? Sí. Uno solo ese. Ah, vale, vale. No, es que te había escuchado un poco así mal y... No, un niño de 13 años. Dime izquierda, ¿derecha o centro? Centro. Lo que pasa es que hace muchísimo tiempo que te tienen amarrada, atada, encasillada. ¿Tú has tenido ataques de ansiedad? ¿Te ha dado por comer más de la cuenta? Sí. Lo que pasa es que aquí están hablando de subida, de bajada de peso. Hablan de una descomposición absoluta de tu cuerpo, de tu persona. ¿Comprendes? Lo que pasa es que aquí aparece una mujer mayor, una mujer bastante mayor que tú, que es la que toma las decisiones y además que le ha costado y se ha puesto bastante, como que ha puesto bastante empeño en hacer este tipo de hundimiento. Pero que esto es una cosa que tú la tienes desde antes de ser madre, ¿eh? Ah. ¿Tú sabes quién puede ser esa persona? La abuela del padre mío. ¿La? La abuela del padre mío, ¿será? Bueno, la abuela del padre de tu hijo, o sea, la bisabuela de tu hijo. Sí. Vale. Bueno, por eso te decía, es una mujer bastante mayor que tú, ¿vale? Entonces, esto es un tema, tú has visto, yo te estaba diciendo lo de la ansiedad. Aquí están hablando no solamente de la ansiedad con respecto a lo de la comida, sino también una ansiedad de tipo nervioso, ¿vale? Están hablando de problemas económicos bastante fuertes. Y me estás diciendo con respecto a lo del trabajo si te sale algo. Aquí no sale ahora mismo una actividad laboral, pero escúchame una cosa. Es que todo eso realmente tiene otro punto de partida, ¿me entiendes? Entonces, lo tienes todo mal, sí, pero por el mismo punto de partida que es esa mujer, ¿me entiendes? ¿Y qué tengo que hacer para quitarme a esa mujer? Bueno, pues tienes que llevarme una foto tuya y otra de tu hijo y pedir una cita conmigo, ¿vale? Vale. Pide una cita conmigo y me lleva una foto tuya y una de tu hijo, que salgáis por separado, que no salgáis los dos juntos, ¿vale? Vale. Y hacer posible una del padre. Vale. Vale. Otra pregunta sobre el amor, ¿cómo lo ves? Pero es que esa pregunta es lo mismo que te acabo de decir, ¿vale? O sea, tú para que llegue el amor y se quede el amor y merezca la pena el amor, primero tienes que arreglar las circunstancias como están. O tú meterías unos muebles de diseño, el último diseño italiano en una casa que tiene las paredes de paja. No. Bueno, pues entonces, para poder meter, para poder tener unos buenos muebles hay que tener una buena casa. Para poder tener una buena casa es porque te puedes permitir unos buenos muebles, ¿verdad? Sí. Pues con esto se trata igualito, 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 nada más que contigo. Yo lo del amor te lo pregunté fue porque mi pareja se quitó la vida hace cosas cuatro meses en la cárcel. Pues más a mi razón para tratar ese tema en privado. Vale, perfecto. Gracias, yo me la he ido. Vale, cariño. Buenas noches, gracias. Es que esas cosas precisamente es para tratarlas en privado y más cuando se trata de un tema que tiene que ver con un centro penitenciario, ¿vale? Porque ahí desgraciadamente termina el que tiene que estar y el que no tiene que estar. Y en un 90% de los casos los que no tienen que estar están. Y los que no tienen que estar, están en otro sitio. Mira, mira, Kevin, voy a beber agua porque si toco ese tema, vamos ya, me muere la risa. Lo demás es que ahora la cárcel la van a llevar al Senado y van a poner allí las rejas. Número de teléfono de cita previa 638-114-636. Ese es el número de teléfono de cita previa. El número para participar en el programa en directo y hablar conmigo, que soy una persona totalmente seria, es el 928-6829-28. Y tenemos una llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, cariño. Dime tu horóscopo y te da. Sí, Tauro 47. ¿Y cuál es tu pregunta, Tauro 47? Quisiera saber sobre mí, sobre la familia. Es que me estoy sintiendo muy mal. Vale, vamos a mirar. Cuando tú dices sobre ti, sobre la familia, te refieren a mirar a ti con tu casa, ¿no? Sí, exacto. Vale, vamos a ver. Gracias, cariño. Nada, para eso estoy yo aquí, princesa. Tú tranquila. Que a mí no hay bicho que se me resista. Yo, vamos, me iba a poner la exterminadora de plagas, pero se me confundía con fumigar, entonces no. Yo hago zas y desaparecen de mi lado. Muy bien. Me lo cargo así, oye, y me lo paso bien y todo. Es como jugar a un videojuego, nada más que real, ¿no? Ajá, sí. Matando bichos. Me hace falta a mí eso también. Yo te enseño. Sí, yo, vamos. Hay que enseñar para que hayas más exterminadoras. Sí, yo sí. Mira, y tú podrías ser una buena exterminadora, ¿eh? Sí. Sí, porque espiritualmente has tenido mucho en tus manos. Dime izquierda, derecha o centro. Derecha. ¿Derecha? Sí. Sí, sí. Hay un daño sobre tu casa, ¿vale? Hay una mujer mayor, una mujer bastante mayor, una mujer que maneja, que trabaja la brujería, ¿vale? Están hablando de situaciones de anclaje, de problemas de salud dentro de la casa. Hablan de problemas con el descanso. ¿Tú has visto si has tenido humedades, si hay humedades o si sientes como una sensación de humedad, de frío? Sí, cómo no. Vale. ¿Has sentido como una presión dentro de esa vivienda? Sí. ¿Como si tuvieses la fuerza de unos imanes sobre ti? Sí, sí. Vale. ¿Los problemas con el descanso son de 2 a 3 o de 3 a 4 de la mañana? Así mismo. Vale. Tienes que coger una foto tuya de ahora y una foto tuya de hace 3 años y pedir una consulta conmigo urgentemente. Vale. En este momento, ¿hay algún tipo de animal dentro de esa casa? Bueno, donde yo estoy viviendo ahora no. Los maridos no cuentan. Algunos se lo tomarán mal, pero nosotras no entendemos. Claro, claro. Te voy a volver a repetir la pregunta. ¿Hay algún tipo de animal dentro de esa casa? ¿Donde estoy viviendo o no? Vale. Te digo, cariño, que tienes que pedir esa consulta conmigo de carácter urgente, ¿vale? Tú sabes que yo soy una persona alegre y te hablo así porque a mí no me gusta ponerme triste bajo ningún concepto, pero tenemos que atajar esto de forma inmediata, ¿vale? Ah, bien. Porque los problemas de salud que tengo... Los problemas de salud van acompañados de esto. ¿Tú has escuchado algún tipo de ruido con respecto, por ejemplo, a decir algún mueble moviéndose por la noche o alguna cosa así que no sea cerca de ti sino a lo lejos? Sí. Vale. Por eso te vuelvo a repetir. Tienes que pedir cita conmigo de forma urgente, ¿vale? Esto no es un caso típico, ¿vale? Ah, vale, vale. Hay una fuerza y hay un control sobre esa casa, pero en este momento no te lo voy a poder solucionar porque no nos vamos a poder ver por lo menos hasta mañana. Y tampoco te va a hacer mejor el que yo te deje asustada, ¿me entiendes? Claro, claro. Lo que sí que tienes que saber es que tienes solución, ¿vale? Ay, qué bueno. ¿Qué es la persona de la familia? Dime tu fecha de nacimiento. Voy a ponerte una ayudita ahora para que esta noche puedas descansar un poquito mejor. Ay, gracias, cielo. Sí, cinco, cinco, sesenta y ocho. Vale, cinco, cinco, sesenta y ocho. Vale. Va a poner un vasito de agua debajo de la cama, ¿vale? Ah, bien, bien. Vale. Igualmente te vuelvo a decir, esto que yo te acabo de decir no es una solución y esto que yo te acabo de decir es una cosa que es para tu caso en concreto que lo he visto yo previamente, ¿vale? Lo digo para todas aquellas personas que toman la decisión de hacerlo porque esto es una cosa que yo te he dicho a ti de forma personalizada. Tienes que, y te repito, coger una consulta conmigo de forma inmediata, ¿vale? Vale, cariño. Vale, cariño. Muchísimas gracias. Un besito, princesa. Estoy contigo, ¿eh? Bueno, gracias. Vale, cariño. Que conste que estoy contigo. Estoy contigo ahora y siempre. Ok. Número de teléfono de cita previa es el 638-114-636. Ese es el número de teléfonos de cita previa. En ese número de teléfono no se atienden consultas. Ese es el número de cita previa. Les atenderá nuestra compañera Azul o nuestra compañera Nayala, que son las encargadas de dar esa cita. Les dirán, bueno, dónde pueden encontrarnos, cuál es el precio y todas esas cositas. Y, por supuesto, recordarles siempre que en el equipo de Arcano Mayor van a encontrar a un profesional altamente cualificado para ayudarle a resolver su problema, sea cual sea el problema que tengan. Y sea cual sea la persona, por llamarlo de alguna manera, que haya actuado en contra de tu vida en este momento. Porque nosotros estamos cambiando, hemos cambiado la vida de miles de personas hasta este momento y tú puedes formar parte de ello. Porque la felicidad no está tan lejos y porque la felicidad no es imposible y porque tú también puedes, mira, bromear con una cosa o bromear con la otra y darle a la vida otro colorcito. Porque la verdad es que es verdaderamente maravilloso y sí que se puede, claro que se puede, no está tan lejos. Por eso siempre les digo, no saquen conclusiones acerca de ninguna situación. Y por favor, yo esto lo pido con la mano en el corazón, señores. No permitan bajo ningún concepto que una situación negativa se tome como parte de tu vida. No tomes como parte de tu vida una situación negativa, no tomes como parte de tu vida algo en lo que continuamente te está yendo mal con todo. Para un momento, para un momento. Y di, piensa, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que querías? ¿Y cuál es el camino que llevas? Cuando te contestes todas esas preguntas, cuidado, siendo sincero contigo, entonces pedirás esa cita conmigo y te aseguro que yo podré ayudarte. Te vuelvo a repetir el número de teléfono de cita previa que es el 638-114-636. En ese número de teléfono nos vamos a encontrar. Les repito que no se atienden consultas, pero sí que te van a decir cómo podemos vernos y cómo podemos, que es lo más importante, empezar a cambiar las cosas. Mi nombre es Jumalai. Ha sido un placer estar con todos ustedes, como siempre, en Riguroso Directo. Y no lo olviden nunca, señores. Que pesele a quien le pese, que les pesará. Y duelele a quien le duela, que les dolerá. Y me consta yo, entierro la mentira y doy luz a la verdad. Muchas gracias.